¿Qué tal? Pues quiero en esta oportunidad dirigirme a ustedes y darles una noticia. Bueno, aquellos que vivan ahí en Dallas, Texas, pues quiero informarles que este próximo domingo 17 vamos a estar llegando a eso de las 4 de la tarde al aeropuerto de Dallas, Texas. Luego nos vamos a trasladar a la ciudad de Houston para allí estar visitando a un amigo. Entre la semana pueden contactarme de lunes a viernes. No tengo nada programado, pero si alguien está deseoso de saludarme puede hacerlo a través del 818-483-3452 que es el número de teléfono que tengo asignado acá en Estados Unidos y que vamos a estar por una semana visitando tanto lo que es Dallas, Texas y Houston. Así que ya saben amigos, ahí vamos a andar a partir del domingo 17 de abril. Nos vemos allá y en estos días me pueden saludar y para poder coordinar cualquier video reportaje que ustedes quieran que yo pueda compartir con todos nuestros seguidores. Así que un saludo y un abrazo a todos los que están pendientes de mi estadía acá en este país norteamericano y nos vemos pronto.